Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en TeratakiDriver. En este video vamos a mostrarle de cuánto giga es su iPhone. Eso es para la persona que haya comprado un iPhone, que haya comprado un iPhone y no sabe de cuánto giga es. Vamos a mostrarle aquí. Y si usted tiene dudas realmente, que haya comprado ese iPhone y le han dicho la cantidad de gigas que realmente usted desconoce, vamos a mostrarle cómo ver de cuánto giga es su iPhone. Bien, bueno, vamos a desbloquear el iPhone. Bien, bueno, ya aquí con el iPhone desbloqueado lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a configuración. Aquí en la opción de configuración, como observan aquí en el celular, vamos a entrar a esta opción aquí. Aquí en esta opción vamos a buscar aquí donde dice general. Buscamos aquí donde dice general. Aquí en general lo que vamos a hacer es que vamos a entrar aquí. Y estando aquí vamos a la opción de arriba donde dice información. Vamos a entrar ahí donde dice información. Vamos a entrar. Entrando ya aquí información y aquí nos da información de nuestro equipo. Realmente ustedes ven que este es un iPhone 6. Ahí nos dice informaciones del equipo. Como pueden observar en la parte de abajo dice que capacidad, dice que es de 64 gigas. Quiere decir que este iPhone es de 64 gigas. Así es. Si quiere demás informaciones puede verla aquí mismo. Bien, así es. Aquí donde dice capacidad. Eso quiere decir que el almacenamiento. Aquí los 64 gigas. Quiere decir almacenamiento. Quiere decir la memoria de su iPhone. Así es. Espero que este video se dé su utilidad. Como siempre digo. Esa persona que nos da suscriptores de canal. Vamos suscribiéndose. Esa persona que pueda compartir este video. Vamos compartiéndolo. Como siempre digo a todos aquí en este canal. Bendiciones.